Hola, soy Infolans, vamos a continuar en esta ocasión con 3D Studio, vamos a hacer un trabajo conjunto con 3D Studio y con Unity. Vamos a modelar un edificio en 3D Studio evidentemente y luego haremos los materiales en Unity, lo importaremos en Unity, haremos las texturas, traeremos las texturas y aprenderemos a hacer cierto tipo de materiales. Mi propósito con esto es que sepáis hacer vuestros propios objetos para el juego y que sepáis también, evidentemente, texturizarlos, hacer materiales y todo lo que eso conlleva. Vamos a empezar, por tanto, a ver algunas herramientas en 3D Studio. Empezaremos, por tanto, con una caja a la cual le vamos a dar unas medidas determinadas. En longitud vamos a dar unos 35, en anchura vamos a dar unos 25 y altura unos 10. Damos zoom a todos los visores para poder ver qué es lo que tenemos y acomodamos un poco la caja. Vamos a dejar esta medida en 30. Entonces quedaría 30 en longitud, 25 en anchura y 10 en altura, sin segmentos. Bien, seguimos, vamos a escoger una vista alámbrica y vamos a quitar los grips y lo siguiente, evidentemente, sería convertirlo en editable poly para poder hacer las modificaciones en las caras, los ejes. Entonces, empezamos a elaborar el tejado, por tanto, para ello vamos al nivel de su objeto EY, seleccionamos este, control pulsado y seleccionamos este otro. Nos vamos a connect y un solo segmento, dejamos estas opciones como están, luego trabajaremos en ellas, ok. Se le tan move y lo movemos restringiendo en el eje Z. Más o menos eso lo miráis como vosotros queráis, la altura del tejado. Lo siguiente que haremos es cambiar a nivel de su objeto vértice y vamos a escoger estos de aquí para conectarlos mediante un segmento, porque veis que esta parte de aquí está desunida y si queremos hacer modificaciones no vamos a poder, por tanto, esa opción connect conecta esos dos vértices, nos vamos a los otros dos, volvemos a pulsar, quitamos esa selección de ahí, seleccionamos este y tecla control pulsada, seleccionamos este otro y connect también. Por tanto, ya tenemos eso de ahí, lo que vamos a hacer ahora, por tanto, es una selección y vamos a extruir, cambiamos al nivel de su objeto polígono y seleccionamos esas caras de ahí y lo que hacemos es una ligera extrucción, pulsamos, extrucción y elevamos un poco. Más o menos eso sería, luego lo veis, para que queremos hacerlo, ok. Cambiamos a escala con esa selección y hacemos una escala uniforme. Veis que estamos trabajando sin medidas, cosa que no os aconsejo, o sea, haceros vuestros propios planos de los edificios, acotarlos, hacerles unas medidas determinadas y luego trasladarlos tal como están. Yo lo que pretendo es hacer el edificio a un tamaño en el que luego el Unity lo importe sin tener que tocar la escala en los componentes de transformación, porque creo que es lo más conveniente. Aunque luego si hay que tocar algo tampoco importa. Bien, lo que vamos a hacer ahora es que al menos sale tan mod y con restricción al eje Z, perdón, lo bajamos así un poco, hacemos zoom a todos los visores para ver qué es lo que tenemos y vamos a hacer, vamos a cambiar el nivel de subtojeto vértice y vamos a seleccionar ese vértice de ahí y con restricción al eje X, lo movemos así un poco y exactamente igual con el otro y ya tendríamos el tejado listo. Vamos a seleccionar otra vez esto y vamos a bajarlo un poco más. Bien, lo que hacemos ahora es, vamos a hacer el tejado como objeto propio, intentar hacer el edificio, aunque no es conveniente luego en cuanto a la ejecución del juego, una ejecución óptima, pero bueno, nos va a ser mucho más fácil luego texturizar, hacer los materiales para cada componente. Entonces, intentar hacer las paredes por un lado, el tejado por otro, la chimenea por otro, puertas y ventanas y es más conveniente. Seguimos, por tanto, aislando el tejado del resto del edificio, para ello lo que vamos a hacer ahí, vamos a cambiar a esta modalidad en la cual todo lo que quede encerrado en el área de captura quedará seleccionado y en el toque no vamos a seleccionar esas paredes, por tanto, trazar una ventana de captura así y quedarán encerradas también esa extrusión que hemos hecho antes. Bien, entonces ahora lo que hacemos es, en el nivel de subtojeto polígono que es en el que estamos, encontramos una opción que se llama Detach. Detach, vamos a buscarla, aquí está, pulsamos en Detach y Detach lo que hace es, esas caras se convierten en un objeto así de claro. Entonces, sin tocar esas opciones, sin tocar nada, aquí simplemente le ponemos tejado. Otra cosa que os aconsejo es que nombréis todas las partes convenientemente para luego localizarlas de forma fácil. Y como veis, si vamos a seleccionar por nombre, vemos que hay dos objetos, el box 01 que serían las paredes exteriores y el tejado, ok, seleccionamos el tejado. Veis que el punto de pivote está un poco alejado, pero bueno, eso ya lo arreglaremos y veis que queda totalmente aislado de lo que son las paredes. Bien, quiero que veáis una cosa que posteriormente habría que arreglar con un modificador. Vamos a mover el tejado de su sitio y vamos a hacer un vista de sombreado y veis que es lo que ocurre. O sea, lo que tenemos aquí es una sola cara con las normales hacia la cámara y dentro, evidentemente, sería como un papel. O sea, no habría grueso de paredes. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que hacer porque si luego vamos a tener problemas en la texturización. Por tanto, lo siguiente sería introducir el modificador que sería el modificador Shell. Pulsamos la S en la lista de modificadores para que nos vaya y sería este de ahí. Y lo que hace Shell es precisamente eso, introducir un eje más. Entonces, movemos que sería un Inner Amount. Movemos una cierta medida. ¿Veis cómo se va haciendo? Lo voy a enseñar a ver si vemos algo. ¿Lo veis ahí? Demasiado, evidentemente. Pero bueno, para lo que es el resto del inicio tampoco va a afectar mucho el inner. Bien, lo dejamos así. Como veis, 0,085 y 0,025 en el exterior. Son dos radios, interior y exterior. Seleccionamos la parte de las paredes. Select my name. Doble clip ahí. Y lo que hacemos es nombrar. Muy importante. Vamos a poner un principio paredes. Pero mucho mejor. Lo que vamos a hacer es quitar... Perdón, en este cambio vamos a quitar el tejado del medio. Vamos a este panel que sería el de display. Y ocultamos lo que está seleccionado para quitarnos el tejado y poder trabajar de forma más cómoda. Ahora, volvemos a seleccionar la parte de las paredes. Hacemos zoom en todos los visores para poder ver qué es lo que tenemos. Y vamos a hacer la parte de las ventanas y las puertas. Bien, empezamos por tanto con la puerta. Lo que hacemos es cambiar otra vez al modo de vista alámbrico para poder ver los ejes y todas esas cosas. Entonces vamos a cambiar el modo de eje. Y lo que vamos a hacer es dividir... Vamos a seleccionar por tanto ese eje de ahí. Tecla control pulsada, este otro. Nos vamos a connect. Veis que con un par de comandos se pueden hacer grandes cosas. Entonces vamos... Tocamos un solo segmento. O mejor dicho, dos segmentos. Y vamos a hacer... Veis que se han dibujado dos segmentos y por tanto tendremos tres caras. Vamos a tocar estas opciones de aquí, como os había dicho antes. Veis que esto lo que hace es cambiar la distancia. Y este lo que va a hacer es mover... Entonces vamos a colocarlo más o menos por donde nos quedaría la entrada. Cambiemos esa distancia. Más o menos al tamaño de la puerta. Y movemos... Bien, más o menos pulsamos OK. Y ahí tenemos... Esos dos segmentos. Lo que vamos a hacer es... Otro segmento más. Entonces nos vamos otra vez a connect. En este caso nos quedamos con uno. Y lo movemos. Así. Ahí tendríamos... Ya la puerta. Cambiamos a cara. Y... Al pulsar... Si ahora lo borramos, ahí tendríamos ya... El hueco de la puerta. Lo vamos a ver. Es Mutant Handlight. Y veis que... Luego cuando introduciremos... Bueno, lo veis ahora mejor. Veis cuando introduciremos luego el Shell. Para hacer un poco de ancho de paredes. Bien, vamos a hacer el hueco de varias ventanas. Para ello... Con... El sub-objeto polígono. Edit. Nos vamos a Suite Load. Y vamos a ver como... Rápidamente hacemos varios segmentos. Vamos a tratar siempre de hacer... Objetos con pocos caras. Con pocos polígonos. El rendimiento del juego se va a resentir. Entonces, intentar que vuestros modelos... Cuantos menos polígonos tengan, mucho mejor. Bien, seguimos dibujando. Eso sería... Un hueco. Seleccionamos la cara y la borramos. Y hacemos lo mismo. Comprobamos. Y hacemos lo mismo con... Las otras. Bien, como veis he hecho otro hueco más... En la otra pared. Y lo que vamos a hacer ahora es... Hacer otro ventanal aquí. Os preguntaréis por qué no... Porque no ha introducido los aumentos. Pero, como comprobaréis... Si yo pulso... En la opción de... Subload... Veis que aquí no funciona. Por culpa de que... Está dividido aquí... De otra forma. Con la opción de Insert. Por tanto... Esta ventana... Hay que hacerla de otra forma. Pero vamos ahora... Seleccionar... Estas caras de aquí. Esta, esta y esta. Con la tecla de Control pulsada. Y vamos a... Vamos a extruir. Pulsamos. Y... Vamos a sacar un poco... Y lo mismo con... Con el resto. Control Z. Quiero que veáis las opciones del extrude. Para hacer por lo menos... Esa distancia. Pulsamos en esa opción de ahí. Y introducimos... Una determinada distancia. En este caso pues... Vamos a hacer coma... Cero coma tres. Y vamos a hacer lo mismo con el resto. Veis que si volvemos a... Pulsar... Os conserva las opciones. Por tanto... De forma muy rápida. Bien. Vamos a hacer esta otra ventana de aquí. Existirá una técnica bastante rápida. Que os la enseño. Seleccionamos la... Esa cara de ahí. Y con la opción Insert. Pulsamos... Y veis que... Si arrastro... Va haciendo... El hueco. Y... Posteriormente lo que habría que hacer sería... En este caso... Podríamos escalar. Con lo cual... Haría el hueco a la ventana. Perfectamente. Aunque comprobaréis que ha dibujado segmentos que no necesitamos. Veis este de aquí. Estos de aquí no los necesitamos. Por tanto... En la medida que vamos a simplificar nuestro modelo... Vamos a seguir... Vamos a hacerlo de otra forma. Hacemos Control Z repetidamente hasta... Volver a tener la cara de antes. Cambiamos al nivel de sub-objecto eje. Y seleccionamos... Y seleccionamos... Ese... Este eje de aquí... Este otro... Y... Connect... Y vamos a poner... Dos segmentos... Los separamos un poco... Nos movemos... Y... Esta sería la otra ventana... Hacemos otra vez Connect... Otros dos segmentos... Los separamos... Los bajamos un poco... Ok... Seleccionamos cara... Y la borramos... Cambiamos a... Smooth... Y esto es lo que tenemos... Bien... Lo que vamos a hacer ahora es... Detach el suelo... Vamos a... Pulsar para convertirlo en un objeto... Ponemos... Suelo... Para texturizarlo luego aparte... Bien... Lo que nos quedaría por hacer es... Introducir el modificador Shield... A... Las paredes... Y el suelo... Por tanto vamos a seleccionar... Al principio tenemos seleccionadas las paredes... Vamos a cambiar a... Smooth... Highlight... Y... La lista de modificadores... Buscamos el Shell... Pulsamos... Y... Dejamos una medida de Ineral Mount... De 0,5... 529... Y... Hacemos lo mismo con el suelo... Lo dejamos en... 0,03... Visualizamos el tejado... Nos vamos al panel display... Y... Desocultamos todo... Zoom en todos los visores... Para poder verlo... Y... Lo seleccionamos y lo acomodamos... Bien... Vamos a hacer un techo... Simplemente de forma muy sencilla... Lo que hacemos es... Select and Mob... Y... Vamos a duplicar... El... El suelo... Tecla Shift... Pulsada... Restringimos en el eje Y... En la vista Left... Y... Lo movemos... Lo acomodamos por ahí... Saldría esta ventana... Y aquí le vamos a decir... Pues que sea... Techo... Una sola copia... Ok... Bien... Seguimos dibujando la chimenea... Vamos a dibujar una caja... Aproximadamente con el tamaño... La convertimos a editable poly... Nos vamos a... Edit... Suite LUT... Hacemos esta vista activa... Pulsamos... Panel display... Ocultamos todo lo que no esté seleccionado... Nos vamos a... Panel... Modificar... Seleccionamos caras... Estas de aquí... Una vez seleccionadas... Lo que hacemos es un Bevel... Pulsamos... Ahí en esa opción... Bevel Tipe... Local Normal... Y... Hacemos... Una altura determinada... Y... Luego... Un desfase... Un desfase... Más o menos esas opciones que veis... Ok... Hacemos un Chamfer... Cambiamos a ella... Hacemos un Chamfer... En cada uno de los extremos... Pulsamos... Y... Vamos cambiando... Vamos cambiando... Y para acabar... Lo que vamos a hacer es... Seleccionar al nivel de subobjeto cara... Y... Pulsamos un... Insert... Perdón... Damos una determinada distancia... Estrudo... Y... Negativos... Y... Aproximadamente... Esto es lo que tenemos... Bien... La acomodamos... Y... La nombramos... Chimenea... Y ya para acabar nuestra maravillosa casita... Vamos a hacer... Las puertas... Y las ventanas... El tipo de vista... A... Hideline... Hideline... Eh... Botón geometría... Desplegamos... Y... Nos vamos a... Doors... Puertas... Elegimos... Pivot... Activamos los... Snaps... Y... El tipo... El método de creación... Sería... Este... Segundo... Y... Veis que... Lo que nos pide... Evidentemente... Es la anchura... Luego la altura... Y luego la profundidad... Por tanto la anchura... Sería este... Mantenemos pulsado... Y nos vamos a este otro vértice de aquí... Luego nos pide... La... Altura... Este otro vértice de aquí... Y... Luego nos pide la profundidad... La movemos... Bueno... Si os fijáis en el panel de parámetros... Que es bastante completo... Observáis varias opciones... Una sería de doble puertas... Otra sería de cambiar... Eh... Para donde... Abre... Cierra... El tanto por ciento de apertura... Vamos a poner una sola puerta... Veis... Evidentemente... Esto se puede animar dentro de 3D Studio... Luego aparecen... Con las opciones de la hoja... Tanto... El marco propiamente dicho... Como... Eh... Las opciones de... La propia puerta... Si queremos poner cristales o no... Estas opciones las vais tocando... Y vais observando que es lo que va ocurriendo... Yo lo he puesto sin paneles... Eh... Y... Cree frame activado... Para... Que se... Que cree los marcos de la puerta... Recordar siempre poner los nombres... En este caso vamos a poner... Puerta... Y... Continuamos con las ventanas... Solo una cosa que deberíamos de tener presente... Y que evidentemente es muy importante... Es que... Tal como... Dibuja... 3D Studio las puertas... El... Cuando las exportemos para Unity... No lo va a reconocer... No va a reconocer el plugin de exportación... No reconoce... El elemento puerta... Por tanto... Tenemos que... Transformarlas a... Editable Poly... Botón derecho encima... Convert a Editable Poly... Para que... Eh... Eh... Luego el... El plugin de exportación... La... La exporte convenientemente... Bien... Las ventanas serían exactamente lo mismo... En este caso habría más tipos de ventanas... Panel... Botón geometría... Desplegamos... Colocamos ventanas... Y vamos a... Elegir la... Sliding... Eh... Y lo mismo de antes... Activamos el Snap... Y... Con el Snap activado... La podemos colocar de forma más fácil... Siguiendo el segundo método... Bien... Vais acomodando... Cambiéis la vista top... Eh... Moveis los parámetros... Si no... Estáis de acuerdo con ellos... Y... Vais acomodando... Las... Ventanas... Más o menos... Bien... Las propiedades son básicamente lo mismo que las de las puertas... Eh... No... No... Yo no voy a tocar nada más... Pero si lo que voy a hacer es ponerle... El nombre de... Ventana 1... Porque... Luego ahora vamos a duplicar... Y... Control V... Para clonarlas... Vamos a hacer copias... Para colocarlas en el resto de... Los huecos... Bien... Lo único que quedaría ahora es que todo lo que tenga el modificador Shell... Lo convirtáis otra vez a editable Poly... Para que... Para que no haya problemas en... El... Momento de... La creación de los materiales... Eh... Los multisubtoobjetos que vamos a crear... Por tanto... Ir seleccionando... Ir transformando los... Todos los elementos... Repito... Que tenga el modificador Shell... A editable Poly... Ya sabéis como... Botón derecho... Convertimos a editable Poly... Los elementos que tendría el modificador Shell aplicado serían... Las paredes... El tejado... El suelo... Y el techo... Y el resto son elementos de puerta y ventana... Menos la chimenea... Esa la hemos hecho de otra forma... Y... Acordaros también de convertir los elementos de puerta y ventana... También a editable Poly... Los elementos de puerta... Man 듯ave, los datos... esteros... Deuterando... ра patienten este tipo... Comest4 Seleccionamos... Enf moc환...